Hola, soy Carlos Flores, el concejal representante del Instituto 2 de la Ciudad de Fort Worth y conmigo hoy día tenemos al juez deputado del Corte Municipal de la Ciudad de Fort Worth, Simón González. Muchas gracias. De nada. Díganos, juez, de este evento, ¿qué va a ocurrir? Corte en la Comunidad es un programa que tenemos con la Ciudad de Fort Worth donde llevamos la corte fuera del centro y la ubicamos en diferentes lugares en las comunidades de la Ciudad de Fort Worth, por ejemplo, en bibliotecas, iglesias, centro comunidades y otros lugares designados. Es una manera de salir del centro y conectar con la gente de la comunidad para asistirles, en vez de ellos presentarse a la corte municipal y es otra manera de ayudarles a resolver sus infracciones. Interesante. Díganos, juez, ¿qué es el perdón de las órdenes? Perdón de órdenes es un proceso donde el juez cancela las órdenes de arresto y también pueden reducir los impuestos de corte. Muchas veces cuando las personas se presentan en estos eventos de corte en la comunidad, se presentan con órdenes de arresto. Nosotros podemos cancelar las órdenes y rebajar o reducir algunos de los costos de corte y de ahí darles la oportunidad de escoger alternativas de resolver sus infracciones como un plan de pago, servicio comunitario o una reducción de su multa basada en la capacidad de pagar. Y también dicen que el corte municipal de la ciudad es un corte de puerto seguro. Por favor, ¿nos puede explicar qué es un puerto seguro? La corte es un puerto seguro en la manera que la persona que tiene infracciones con órdenes de arresto puede presentarse con confianza que no van a ser arrestados en la corte. Pueden venir con la seguridad que van a resolver sus infracciones y no el temor de ser arrestado. ¿Y estos programas son solamente para infracciones que ocurren aquí en la ciudad? Sí, solamente para infracciones de Fort Worth, casos criminales de la clase C, como violaciones de tráfico, violaciones del código de la ciudad o violaciones del código penal a través de una infracción. Gracias, juez González, por esta información. Es muy importante. Y les quiero recordar que el sábado, junio 24, empezando a las 9 de la mañana, aquí en el Centro Comunitario de Northside, va a empezar este evento. ¿Y qué otra información nos puede dar, juez? Sí, bueno, si quieren matricularse o registrarse para el programa, llamen al número 817-392-6700 o búsquenos en el website de la corte municipal. Y también vamos a tener grupos como el Centro en Visión de la Ciudad de Fort Worth, los Socios de Acción Comunitario y Legal Aid de Northwest Texas, ¿verdad? Sí, sí. Muchísimas gracias y los vemos ahí.